Haroldo Mendoza Mata, procesado por delitos como robo de propiedades, inmuebles y asesinatos, no quiere que lo cambien de prisión. El reo argumenta que trasladarlo al infiernito le puede costar la vida. No para todos fue bueno el que los cambiaran de prisión este pasado martes, ya que para algunos abogados defensores fue una ilegalidad cometida por presidios. Por ello, hoy, Haroldo Mendoza Mata, quien va a cumplir un año detenido, sindicado de asesinato y otros delitos, pidió al juez Miguel Ángel Galvez que no lo manden a la cárcel del infiernito, ya que teme por su vida, hecho por el cual accedió al funcionario judicial. Su representante legal mencionó que solo seis fueron los trasladados, entre ellos Víctor Soto Diegues, quien fue condenado en el año 2013 por ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en pavón. El centro de detención Mariscal Zavala, la zona 17, solamente siete no fueron trasladados a nuevo centro. Los que no fueron trasladados a ese centro, a nuevo centro de detención de la zona 17, fueron los señores Alberto Estefano Figueroa Díaz, Alcer Arnoldo, Martínez Gariaza, Víctor Manuel Ramón Molina, Víctor Soto Diegues, Ima Tocinaba y el señor querido de Tujandés. Según el abogado, Mendoza Mata fue llevado a Mariscal Zavala porque supuestamente atentaron contra su vida el año pasado. El año pasado, cuando fue trasladado inicialmente, cuando fue capturado mi patrocinado, fue trasladado a Matamoros. En Matamoros hubo un incidente, el cual no sé si todos conocen, pero fue público, Jairo Orellana atentó en contra de su vida. Derivado de lo anterior, pues entendemos que hubo cierta concertación entre Jairo y Bayron, pero son temas que originaron el traslado de mi patrocinado a Mariscal Zavala y que el día de hoy, pues el director general del sistema penitenciario no tomó en cuenta para realizar este traslado tan arbitrario en la forma como lo hizo. Y de los pocos inconformes con este cambio, hace falta ver la resolución que le den a la jueza Gisela Reynoso, quien también fue removida del cuartel de Matamoros hacia la cárcel de Santa Teresa. Por ello es que la defensa se presentó ante el juez para solicitar que ella también sea beneficiada con estos cambios que se hicieron. Con imágenes de Santo Lainez, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.